Primer acto de la Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria, realizado el 17 de agosto de 1964, en homenaje al Libertador de América, General Don José de San Martín. Habla el capellán de la Legión, Reverendo Padre Quintá. Reverenda Madre Superiora, hermanas de esta comunidad, hermanos sacerdotes, autoridades de la Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria, hermanos en Cristo nuestro Señor, mis queridos hermanos, camaradas en el gran ideal nacionalista, hace aproximadamente tres años, la Madre Superiora me pidió que diera para las alumnas unos ejercicios espirituales. Y en la última plática me atreví a hablar sobre el manoseo de la verdad, no solamente en el orden religioso, sino también en el orden político, en el orden nacional. Y algunas alumnas quedaron con inquietudes y comentaron mis palabras en sus hogares. Y tuve más de una satisfacción y también más de un discurso. El año pasado, la Madre Superiora de esta casa me honló invitándome a celebrar la misa de fin de curso, en donde tuve que hablar a las que salían maestras. Y por supuesto, presenté como modelo de magisterio a nuestro Señor Jesucristo y a otros cuantos maestros más. Pero como argentino bien nacido y como sacerdote, no podía mencionar en esa oportunidad a quien no es en la Argentina modelo de maestro, sino modelo de antipatria, a Domingo Faustino Sarmiento. Y fue muy comentado que yo no mencionara hablando a futuras maestras que salían de un instituto católico a esa figura siniestra de nuestra patria argentina. Y me quedó una especie de espina en el corazón, en mi corazón de hombre, en mi corazón de argentino y en mi corazón de sacerdote. ¿Qué oculta y qué manoseada y qué tergiversada está la verdad? ¡Cuántas mentalidades equivocadas! ¿Qué necesario que es que se escuche la palabra auténtica, la palabra sincera, la palabra que es testimonio de verdad? Por eso en esta noche me siento orgulloso de presentar a ustedes a quien considero un auténtico patriota y un dilecto amigo mío, al profesor Yelta. El profesor Yelta, egresa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires con los títulos suficientes para enseñar filosofía. Y es allá, en Paraná, donde obtiene por concurso con oposición la facultad de dictar todas las disciplinas filosofías. Y lo hace con esa altura y con esa claridad que puede hacerlo un hombre que vive la mística de Cristo y la mística de la patria. el 27 de mayo de 1944 a luego expreso del ministro de Justicia y Justición Pública y del presidente de la Nación se lo designa rector del Instituto Secundario del Profesorado Nacional en la Capital Federal. Y ya todos conocemos la obra que desplegó las maravillas que hizo de tal manera que aumenta la inscripción en el año 1945 y aumenta también el ataque malévolo de la prensa judaica liberal y mazónica que está, perdonen la expresión, envenenando las mentalidades argentinas. quieren promover cuestión donde no había ninguna cuestión. El día de la iniciación de los cursos en 1945 se quiso hacer promover un escándalo. En aquel entonces yo no llevaba esta sotana que tanto quiero, que llevo actualmente, que le pido siempre a Dios que llegue a ser inmortal. Esta sotana sacerdotal es todo un símbolo y estuve con esa muchachada que no íbamos a defender a Yenta, sino que íbamos a decirle que junto a él había una juventud, una juventud argentina que estaba dispuesta a morir para que la patria viviera, una juventud auténticamente nacionalista, que lo seguíamos, que lo seguíamos porque era el Maestro, era nuestro Maestro, pero todo no fue en vago. Si bien es cierto que se intervino el Instituto y que se lo suspendió sin causa alguna y se lo quiso recluir, esa reclusión, tal vez en los planes providenciales de Dios, fue para que tuviera mayor fruto y mayor expansión el mensaje cristiano y el mensaje nacionalista. Porque allá en su casa durante casi 20 años lo vemos dictar una cátedra privada de filosofía que es, perdónenme la sinceridad, casi una de las contadísimas cátedras de verdad que existen en el país. Porque muchos de ustedes son testigos de que yo mismo como sacerdote les comentaba cuando iba a la casa del profesor voy a cargar la batería, me voy a entusiasmar de Cristo y de la patria, necesito escuchar ese mensaje, ese lenguaje, porque estoy cansado de trivialidades, de palabras huecas, de palabras sin sentido. Y desde ese encierro, encierro entre comillas, continúa pregonando la verdad de Dios y de la patria. Y brinda sus obras, esas obras que nosotros conocemos, libres, sanos y comunismo, quiera contrarrevolucionar las ideas y las ideologías, el filósofo y los sofistas, y escribe los editoriales de ese periódico con parte de los que su director es el doctor Alberto Toll, que ya tiene nueve años de vida, y que es una palabra permanente de vida en una patria que pareciera agonizar. y lo tenemos esta noche con nosotros, esta noche sanmartiniana, la noche en la cual celebramos la muerte de aquel gran soldado de la patria, porque las virtudes del general San Martín son virtudes del general San Martín soldado, porque no podemos nosotros separar al militar del hombre, como no podemos nosotros separar al sacerdote del hombre. Hablar de un militar, de un general civilista o de la civilidad es tan ridículo como hablar de un sacerdote laicista o del laicismo. No tiene sentido. En una patria como la nuestra, en donde se están improvisando los héroes y se retasea la verdad, en una patria como la nuestra, en donde se tiene que recubrir al auxilio de la policía y de los bomberos para contener a una multitud frenética que va a recibir a un palito Ortega, es preciso hablar con toda crudeza, con toda verdad, ya sin miedo a nada. No podemos esperar que los enemigos de Dios y de la patria vengan a buscarnos a nuestras casas para matarnos como a cobardes. Es preciso que salgamos nosotros, que salgamos con este mensaje, este mensaje de Cristo, este mensaje de patria, este mensaje de verdad, este mensaje nacionalista que todavía escandaliza a algunos, a algunos, a un católico. Eso es lo Cristo. Este mensaje nacionalista que es el único mensaje que tendría que entregarse en la Argentina porque es el mensaje auténticamente cristiano, auténticamente católico. Este mensaje delizado lo van a decir ustedes esta noche en la palabra patriota, en la palabra viento, en la palabra soncera, en la palabra de Dios, en la palabra de testimonio del profesor de Dios. Hace más de 20 años que me he dedicado a demostrar que la libertad que se usa, esa libertad que se declama en la plaza pública, en los parlamentos, en las universidades, incluso en los cuarteles y a veces también en círculos católicos, es el fundamento mismo del comunismo. No es esto una paradoja. En mi último pequeño libro Libre examen y comunismo he insistido en la demostración teórica y práctica de esta situación. la libertad que se coloca como principio primero y absoluto, la libertad que el hombre reivindica frente a la misma verdad, a la misma verdad creadora y redentora, esa libertad que vive que se afirma que sólo se reconoce en la negación, en el rehusarse, en la discusión de todo cuanto existe, en el derecho de reservarse absolutamente para sí, esa libertad que si utilizamos el lenguaje de los existencialistas actuales, por ejemplo Heidegger, que la define diciendo es la propiedad de ser para sí misma su propio fundamento, quiere decir que el hombre reivindica para sí una libertad que no reconoce ninguna instancia anterior y superior, para reivindicar ese sentido de la libertad como un punto de partida absoluto, como un comienzo, como un principio, es menester que el hombre rechace ser heredero de nada, rechace ser criatura porque entonces aun cuando él ha sido creado racional y libre inteligente y capaz de querer aparece endeudado, aparece en dependencia frente a su creador. Si él reconoce que es hijo de su patria y de sus padres, él está encuadrado en necesidades y en dependencias, en obediencias y fidelidades que encuadran su libertad. si él reconoce que hay una verdad no puede reclamar libertad frente a la verdad. por eso, cuando el hombre cuando oímos decir aquí acuyá la libertad es el bien supremo del hombre, es el principio y el fin, es la divisa suprema para la lucha, para la vida y para la muerte, quiere decir que el hombre ha reivindicado la libertad, su libertad como el fundamento mismo de su vida, de su ser, de su existencia, de su fin. esa es la libertad liberal. Ese es el uso ordinario de esta palabra y por eso esa libertad es una libertad de nada y para nada. Sartre, que es un existencialista consecuente, dice esa libertad que se afirma desligándose, desprendiéndose de todo, es la nada del ser para sí. Si en el principio no está el ser, no está la verdad, no está el bien, concretísimos, personalísimos, porque Dios es persona, tres veces persona. Y el Dios que adoramos los cristianos es persona divina encarnada, uniendo impostáticamente en sí mismo la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Pues todo este proceso de la libertad humana que se pone a sí mismo como principio, como un comienzo absoluto, comenzó en Occidente en el momento en que Lutero se pronunció contra la cátedra de la unidad. Porque la verdad encarnada, la verdad que nos ha creado y nos ha redimido, es una verdad indivisible de la naturaleza humana y es indivisible de la Iglesia de Cristo que instituyó la misma verdad. San Agustín dice, la cátedra de la doctrina de la verdad fue instituida en la cátedra de la unidad. ¿Cómo puede haber continuidad, presencia de la misma verdad a través de todas las vicisitudes, de todos los cambios de las circunstancias, de todos los cambios en el espacio y en el tiempo y en la modalidad y en la idiosincrasia de los pueblos si no hay una cátedra de la unidad? Y si yo divido la palabra de Dios de esa cátedra de la unidad, de ese depositario, de ese custodio y de ese magisterio, que tiene que ser necesariamente infalible, porque si no lo fuera se desvanecería, se desencarnaría la verdad. la verdad entonces aparece mediatizada por la libertad del hombre, por la reivindicación de su derecho a mediatizar la palabra de Dios. Y entonces Cristo se disuelve. Se disuelve en el pensamiento, en la creencia subjetiva, en la inspiración personal de cada uno y Cristo, el único, el verdadero, se convierte en innumerables Cristos, hechos a imagen y semejanza del juicio, del criterio, del sentimiento, de la inspiración de cada uno, de cada grupo de personas. Una vez que la verdad ha sido reemplazada por el libre examen, se comprende que resulte de allí una especie de igualdad de creencias. Cualquiera es un principio de creencia, de religión. Cristo aparece multiplicado al infinito. Cada uno se hace un cristianismo a su modo. Cristo ha sido desencarnado. Luego, como Él es la verdad, la verdad que nos ha creado, el principio de toda verdad, todas las otras verdades que están comprendidas en Él, aparecen también sometidas a una mediatización del juicio del hombre. y entonces las definiciones, los conceptos esenciales, inmutables, fijos, aparecen también disueltos y comienza la movilidad infinita de las nociones, de las opiniones humanas en todos los órdenes. la libertad así concedida está sujeta a una dialéctica de la negación infinita, del igualitarismo llevado a todos los órdenes del pensamiento y de la conducta. Todas las creencias valen igual. todas las opiniones, no más definiciones, valen igual y son relativas y son circunstanciales. La tradicional filosofía del ser, de la esencia y del fin de lo que existe es sustituida progresivamente por una filosofía del devenir, del no ser, de la movilidad infinita de todas las cosas. La dialéctica de la libertad es igualitaria. Va suprimiendo toda distinción, toda jerarquía, toda distancia, todo rango, lo mismo en el orden del ser, que en el del pensamiento, que en el de la conducta, que en el de la vida social y política. Porque la dialéctica de esa libertad que se nutre y vive de la negación del ser, de la negación de la verdad, se promueve indefinidamente en ese proceso de nivelación, de masificación, de subversión. Cuando entra en la política, nosotros asistimos a la supresión de todas las distinciones humanas. Todo se disuelve. Se disuelve la autoridad, se disuelve las jerarquías sociales, se disuelven las corporaciones, se disuelve la familia, y entramos en ese proceso de reivindicación de la igualdad frente a todas las distinciones, a todas las discriminaciones. No solamente aquellas que son artificiales, aquellas desigualdades que son irrisorias, sino sobre todo contra toda distinción de orden natural. Y por este proceso el hombre, el hombre mismo, aparece despojado de todo lo que en él es un principio de distinción. indiscriminación religiosa, indiscriminación racial, indiscriminación nacional, indiscriminación de las capacidades, indiscriminación en el seno de la familia. Nosotros tenemos en la patria ya una ley de indiscriminación de los hijos. No hay hijos ilegítimos, todos son igualmente hijos. de esta manera la dialéctica de la libertad va realizando este proceso de igualación, de nivelación, de supresión de todo lo que nombra a Dios, de todo lo que nombra el principio creador, de todo, porque ¿qué es un ser? Un ser es una distinción. ¿Qué es la definición de una cosa? La definición es su distinción. De tal manera que este proceso igualitario, esta dialéctica igualitaria que es el curso hacia el antilamiento de todo ser, de toda verdad, de toda dignidad, se va cumpliendo inexorablemente. La libertad, esta libertad engendra la igualdad. La igualdad en todo. Los hombres de una comunidad se resuelven finalmente en unos indiferentes. Por eso la superstición, la seducción de la urna democrática. Ahí se ha realizado la completa igualdad, lo digno y lo indigno, el sabio y el ignorante, el honesto y el deshonesto, el virtuoso y el vicioso, el traidor y el fiel, todos son unos indiferentes. Y la autoridad es consagrada por la suma de los unos indiferentes. En este proceso, en esta dialéctica de la libertad que se sostiene en la negación, en la negación infinita, en la contradicción infinita de todo lo que es y de todo lo que es distinto en todos los órdenes, ¿cómo no va a resultar finalmente la supresión también de la propiedad privada, que es un principio de distinción? Todo va siendo arrasado. Se ha comenzado por la nada y la lógica de ese punto de partida va conduciendo hacia el aniquilamiento, el anonadamiento de todas las cosas, lo mismo en el pensamiento que en la costumbre. Y finalmente el hombre que ha comenzado en la nada aparece convertido en una nada bajo el terror y el despojo del comunismo. es un proceso, es un proceso lógico de una dialéctica inmanente a una negación total que está implícita, que está como envuelta en el principio, en el momento del hombre, que el hombre se afirma a sí mismo como si él fuese el principio, como si él fuese el comienzo. ¿Y qué es lo que pone el hombre cuando se pone a sí mismo como el principio y como el comienzo? Lo que pone es nada, porque en él lo que es suyo es la nada. Todo lo que en él es le viene de Dios, le viene del Creador, le viene del Ser, de tal manera que cuando Goethe decía libértate de los demás hacia ti mismo, ese hacia ti mismo es hacia la nada, porque lo de uno en uno mismo es la nada. Y como el discurso procede siempre de lo mismo a lo mismo, si yo pongo en el principio a Dios, encontraré el final a Dios, porque la razón va siempre de lo mismo a lo mismo. Si yo parto, si mi discurso lo hago en base a la esencia de una cosa, la encontraré también en la conclusión. La diferencia es esta, al principio, en el primer momento, está como envuelta, como encerrada, no está desplegada, diferenciada, distinguida, el proceso de la lógica va desplegando esas diferencias, las va explicitando, las va manifestando. Siempre el pensamiento discurre de lo mismo al otro, solo que no es lo mismo en cierto sentido, tener una cosa así envuelta, encerrada, y tenerla desenvuelta. El progreso de la inteligencia en el conocimiento del ser es un progreso, por ahondamiento, en el mismo ser definido e inagotable. si yo parto de la nada, si yo pongo al hombre como una nada, que es cuando el hombre reivindica la libertad como el propio fundamento de su ser y de su vida, es lógico que finalmente él sea puesto, situado como una nada. Y por eso, como la nada no es, no existe, como la nada es una ausencia, una ausencia de ser. El hombre no puede producir la nada, lógicamente, pero lo que puede es ir declinando hacia la nada, puede ir obrando este proceso, lo mismo en su pensamiento que en su vida, que en su conducta, que en todo, este proceso de arrasamiento de todo lo que es un síntoma, una presencia del ser, de todo lo que es distinto, de todo lo que es distinguido. Uno de los grandes filósofos, tal vez el más representativo del liberalismo moderno, Kant, dice en el prefacio a la primera edición de la crítica de la razón pura, y nuestra época, dice él, es la época de la crítica, a la cual ha de someterse, en vano pretenden escapar de ella la religión por su santidad y el derecho por su majestad, ya que suscitarían entonces justificadas sospechas y no podrían exigir el sincero respeto que sólo concede la razón a lo que es capaz de afrontar su examen público y libre. La última instancia soy yo y mi juicio y mi criterio y todo tiene que ser mediatizado, no hay nada sagrado ni venerable, no hay nada que sea indiscutible, ni religión, ni patria, ni familia, ni nada, todo lo que no se somete a esta mediatización del libre examen es sospechoso, es una cosa negativa. La libertad, esta libertad liberal engendra en su dialéctica la igualdad que se va extendiendo hacia todas las cosas y la igualdad engendra la fraternidad porque dentro de este criterio es la diferencia la que engendra odio. Suprimir las diferencias, suprimir las distancias, suprimir las jerarquías, igualémoslo todo, nivelémoslo todo y brotará el amor universal porque porque la diferencia engendra odio. Por eso Camilo Desmoulins, uno de los actores de la revolución francesa decía, la divisa de los tiempos que llegan es ningún superior, ningún superior, empezando por el primero, por el superior entre todos que es Dios y luego suprimir todas las diferencias, todas las distancias, porque la diferencia engendra odio. De ahí ese amor, esa filantropía, ese amor igual a la humanidad en general que se viene declamando en los últimos siglos. Libertad, igualdad y fraternidad, la trilogía masónica que preside toda la política contemporánea a partir sobre todo de la revolución francesa, es como la caricatura de la Santísima Trinidad. De las tres personas divinas, el Padre engendra al Hijo, el Verbo por cuya virtud todo ha sido creado, procede del Padre y del Padre y del Hijo procede el Amor, el Espíritu. Y el Amor es igual al mismo Dios, es Dios también, que lejos estamos de ese sentido del Amor Humano, del Amor Filantrópico, cuando tenemos que hablar de este Amor divino. Este Amor, que es la libertad misma, porque si hay algo que exige la libertad es el Amor, este Amor se prodiga, es un don, porque el Amor, el Amor es el único que puede hacer lo que quiere, el que ama puede hacer lo que quiere, porque como el que ama quiere el bien del Amado, todo lo que quiere hacer es ese bien. Por eso Dios se ha prodigado, ha prodigado la abundancia de su amor en la creación del mundo, y luego todavía se ha prodigado aún más, haciendo de su propio Hijo un don, a través de la encarnación y de la redención. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, pero ama. La libertad fuera de ese amor divino, la libertad humana que se afirma suficiente por sí misma, que se afirma fundamento y principio de todo, es la fuente de ese aniquilamiento progresivo del hombre en la nada. Dios nos manda amar al prójimo y el amor, el amor de Dios y el amor que Dios nos manda es preferencia, es distinción. No nos manda amar por igual, nos manda amar ante todo a él, es el distinto y supremo y el más próximo, más íntimo en nosotros que nosotros mismos. Y luego nos manda amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Son todos por igual? No, son los que más nos necesitan. El prójimo de cada uno es aquel a quien la naturaleza o las circunstancias han puesto en su proximidad, han puesto en su proximidad el que le ha salido al encuentro. ¿Y en qué consiste ese amor? Ese amor consiste en cubrir, en colmar, en llenar la necesidad del prójimo. No es que rechace a los referencia. El verdadero amor, el concreto, el vivo, el amor que rescata, el amor que sostiene y que conserva, es un don. Y no un don así en general, no es un don igual. Mis hijos son mis hijos y me debo a ellos. Mi amor está referido a ellos antes que a los otros hijos. Es elemental que sea así. Ustedes ven que en todo lo que viene de Dios, el principio es la distinción. Ser es ser distinto. La verdad es definición, o sea, distinción de lo que es, y el amor es preferencia. Fíjense la dialéctica de esta libertad demasiado humana. Rechaza la gracia, rechaza la ayuda del Redentor, proclama su suficiencia. Se proclama suficiente, absolutamente suficiente, para discutirlo, para mediatizarlo todo. Lo único indiscutible soy yo, yo, mi juicio, mi libertad. Y ahora que hemos tratado rápidamente de mostrar que esta dialéctica de la libertad, que se afirma como el bien supremo, que se afirma como el fundamento mismo del ser y de la existencia humana, hemos visto cómo a través de la igualación, de la nivelación, de la subversión, de la supresión, de toda la diferencia, conduce necesariamente al terror y al despojo comunista, donde el hombre está colocado realmente en esa nada, como esa nada que él mismo ha proclamado desde el principio. Por eso hace 15 años, en la última conferencia que pronuncié en un instituto militar, en la escuela superior técnica, dije lo siguiente, el comunismo no es más que el liberalismo en su extremo desarrollo, en sus últimas consecuencias. Podrán los intereses creados, las poderosas situaciones de privilegio existentes en el régimen burgués, contener por más o menos tiempo la corriente de los hechos, pero la lógica inexorable de un movimiento, de una revolución espiritual y política por ellos mismos desencadenada, se cumplirá hasta el fin necesario, hasta la destrucción de todo el orden existente. Y ahora vamos a proyectar esta dialéctica de la libertad liberal en nuestra historia patria, que es además, digamos así, el mismo proceso que se ha venido cumpliendo en toda nuestra América Latina. Cuando se produce la batalla de caseros, asume el gobierno de la República la llamada Generación de Mayo, cuya personalidad más fuerte ha sido sin duda Sarmiento. es el momento también en que la masonería se constituye en el poder regulador de la política argentina hasta el día de hoy. Sarmiento puso en vigencia una antinomia para explicar la historia de la patria, la antinomia civilización y barbarie. ¿Qué es la barbarie? Es todo el pasado. Toda la obra de España, incluso la obra de los fundadores de la nacionalidad, todo lo que en nombre de la cruz y de la monarquía española fue edificado, todo eso es la barbarie. El hombre del 53 no es heredero, de nada de lo que le viene de sus padres, de lo que le viene de sus antepasados. Todo eso es la barbarie, el oscurantismo, la opresión del hombre. En consecuencia, lo primero que hace esta generación es establecer un estatuto, una constitución de raíz y de fundamento liberal, fundado en esa libertad de negación. Los argentinos no son herederos, no son continuadores, no han recibido fundamentalmente nada. Ya no va a decir la constitución. La religión católica apostólica romana es la religión del Estado. ya el Estado no nace más de la religión. Va a tener un artículo segundo que diga el Estado sostiene el culto católico. Luego estará en la proclamación de todas las libertades abstractas, de todas las libertades, de donde va a resultar que todos los cultos en la patria son iguales, son lo mismo. Por eso ustedes los ven en el día de hoy. La autoridad que es fiel a la Constitución indiscutiblemente. No sólo autoriza, sino que adhiere, adhiere, por ejemplo, a una gran misión. El intendente de la ciudad le entrega la llave a la Santísima Virgen de Luján. Se proclama el nombre de Jesús y de María del mismo modo que se hace desde el descubrimiento y la conquista. Pero el domingo pasado esa misma libertad hace que en el lunapar se reúnan 25.000 personas y que se transmita además por radio a toda la patria un acto sacrílebo donde se blasfema, donde se hace circo y bufonería con nuestro Señor Jesucristo. entonces uno se pregunta claro está todos los cultos son iguales todos están registrados en el registro de cultos aquí se puede adorar al verdadero Dios y venerar a la Santísima Virgen y puede también un payaso hacerlo venir a Jesús de Nazaret a hablar de los marcianos y de los platos voladores sin que se mueva nadie porque todos están callados también nuestra iglesia que respeto que reverencia que significa Cristo para los argentinos todo es igual y para que ustedes vean hasta qué punto esta dialéctica de la libertad igualitaria se ha consumado recordemos lo siguiente creado el instrumento jurídico de esta libertad de la nada viene el ochenta y el mismo Sarmiento preside la implantación del laicismo escolar o sea la implantación del programa de descristianización de las futuras generaciones argentinas a la vez que eso el matrimonio se convierte en una institución civil en un contrato al principio se ata pero no se desata ahora se desata media y de hecho todo lo que se quiera y hay una ley de indiscriminación de los hijos por eso nosotros vamos a leer acá un testimonio de cómo el proletariado organizado si bien se opone al capitalismo y a la clase burguesa y patronal en materia de moral es heredero y continuador de la moral burguesa falaz y descrédito este es el obrero ferroviario órgano de la unión ferroviaria Buenos Aires 16 de diciembre de 1960 hay un recuadro que se titula así beneficios a las concubinas teniendo en cuenta la importancia que merece dentro de la legislación general del país el concubinato situación de dos personas de distinto sexo que viven en posesión de estados de esposos sin haber celebrado matrimonio esta organización en fin ha dispuesto otorgarle los beneficios asistenciales dice dada la dilación que sufría este problema debió insistirse en numerosas oportunidades considerando que la concubina alcanza dentro de la vida de relación la importancia de un familiar de primer grado tal como lo muestra el ferrocarril la empresa al otorgar idéntico beneficio que a la esposa legítima la tensión de las concubinas se hace mediante la presentación del carnet de identidad que otorgan las empresas ferroviarias en el caso del personal en la actividad encontrándose a estudio para los jubilados los requisitos que deberán cumplir para el otorgamiento de la credencial respectiva yo pregunto ¿qué sentido tiene un matrimonio bien constituido y otro constituido de cualquier manera todo es igual todos los hijos son legítimos todos los ayuntamientos son buenos como decía como decía Marx en la miseria de la filosofía el derecho es sólo el reconocimiento oficial del hecho el derecho es solamente el reconocimiento oficial de hecho hay una situación de hecho ya esa funda derecho si dura un poco no se exige que dure todo el tiempo él se exige que dure simplemente he traído estos testimonios podríamos acumular miles para que ustedes vean cómo procede la dialéctica de la libertad de contradicción de negación infinita todas las distinciones van siendo suprimidas odio a toda discriminación de cualquier índole que sea por eso ustedes lo ven en la UN cualquier tribu africana bajo el control y la dirección de Moscú se constituye en estado independiente y allí va la UN se sienta un delegado junto a los representantes de las naciones milenarias que han civilizado al mundo y esto se llama una conquista de la personalidad del hombre y de los pueblos este horror si Portugal en lugar de mandar sus tropas a aniquilar a los asesinos de los suyos hubiese apelado a la UN ya Angola estaría en ese caos de sangre y de horror que es el Congo todos iguales Dios lo ha querido todo distinto cada uno en su lugar cada uno en su jerarquía cada uno en su orden ahora bien consumado en el 80 el laicismo escolar y la secularización completa del matrimonio y reglamentado el patronato que es el gran instrumento de opresión de la iglesia por el estado mazónico y liberal llegamos al año 18 y aquí se cumple un paso más en ese proceso de arrasamiento de todas las jerarquías se implanta la reforma universitaria es decir la subversión total de la educación superior el señor Riccieri Frondizi ha dicho ayer que en la universidad no mandan los estudiantes son nada más que parte del gobierno universitario donde los profesores los que educan los que deben educar los que deben enseñar los doctos comparten en igualdad de situación el gobierno de la universidad con los representantes de los estudiantes y de los egresados este soviet universitario es la revolución bolchevique en la universidad fíjense lo que decía lo que decía un reformista de los tiempos de la reforma ya que no podemos hacer la revolución en el país hagámosla en la universidad y un líder cubano de la reforma universitaria Juan Julio Antonio Mella pronunció estas palabras proféticas en 1925 año en que los líderes de la reforma universitaria argentina ingenieros palacios del mazo y otros fundaron la unión latinoamericana dijo Mella entonces en el mañana en el mañana cuando la generación que pasa hoy por las universidades sea la generación directora cuando la generación que pasa hoy por las universidades sea la generación directora las revoluciones universitarias se considerarán como uno de los puntos iniciales de la unidad continental y de la gran transformación social que tendrá efecto esto lo decía en 1925 el mismo año en que los líderes de la reforma universitaria argentina fundaban la unión latinoamericana para la expansión en toda América Latina en las clases dirigentes de estas tres consignas fundamentales de la reforma uso las propias palabras de los reformistas anticlericalismo antimilitarismo y antiimperialismo yán han pasado 43 años y hoy podemos decir que Mella tenía toda la razón todos los equipos gobernantes de toda la América Latina desde el Cabo de Hornos hasta el Río Bravo todo el cuerpo dirigente de la enseñanza está en manos de generaciones formadas dentro del espíritu de la reforma universitaria por eso otro líder cubano reformista cuando se celebraba el 40 aniversario de la reforma universitaria en 1958 pocos meses después de haber sido elegido el doctor Frondizi presidente de la nación escribió la siguiente colaboración para el tomo de homenaje a la reforma universitaria que publicó la FUBA en Buenos Aires Juan Marinello tituló su mensaje el homenaje de la continuidad y dice así la reforma universitaria de Córdoba es sin duda un gran hecho americano es un gran hecho americano uno de los capitales acierto estuvo en plantear claro y valerosamente la necesidad de la lucha antiimperialista contribuyó a esclarecer la cuestión nacional de cada país la fundamental unidad de las masas trajo la victoria histórica del 23 de febrero del 23 de febrero de 1958 esta unidad debe impulsar toda actividad colectiva debe construirse y funcionar para dar cima a la tarea iniciada por la reforma universitaria del 18 desde esta isla faltaban unos pocos meses para la entrada de Castro en La Habana desde esta isla en pelea heroica contra una tiranía brutal sostenida por el imperialismo yanqui miramos hacia el plata con ansiedad colmada de esperanza miramos hacia el plata con ansiedad colmada de esperanza porque lógicamente para que la cordillera de los andes se convierta en la sierra maestra del continente la Argentina tiene que dar el paso decisivo miraban y miran con una ansiedad colmada de esperanza hacia el plata porque la decisión está aquí la decisión está aquí cualquiera persona comprende que Cuba puede ser un centro de irradiación una punta de lanza pero para que la revolución sea total en América hace falta que ella se consume en la República Argentina y digamos que todo está maduro para eso todo está maduro en 1945 el entonces coronel Perón que ya era el hombre fuerte y decisivo intentó al mismo tiempo que decidía la firma de las actas de Chapultepey la declaración de la guerra al eje ya vencido decidió entregar las universidades oficiales y los institutos superiores a los reformistas y a la FUA fue consumando una tras otra esas entregas el instituto del profesorado que yo presidía fue asaltado por una turba fugista el 2 de abril de 1945 con anuencia de Perón y la complicidad del jefe de policía que retiró la policía de todos los alrededores gracias a la ayuda que tuve de un grupo de generosos y enérgicos y denodados jóvenes nacionalistas pudimos conjurar el propósito de sacarme arrastrado del instituto como lo habían hecho con el padre Cepich pocos meses antes en el Colegio Nacional Central de Buenos Aires yo fui una de las víctimas propiciatorias gracias a Dios de esa entrega pero que ocurrió cuando la FUA tuvo en su mano la universidad acaso porque Perón era militar o porque consideraban que el aglutinamiento de las masas proletarias en torno suyo no era una cosa seria lo repudiaron pública y oficialmente lo repudiaron pública y oficialmente entonces él que había rechazado y se había apartado de los nacionalistas y de los católicos buscó de nuevo animarse a ellos y desgraciadamente muchos lo acompañaron lo que no pudo hacer Perón en 1945 integrar integrar la FUA con la CGT se acaba de consumar bajo el régimen de Frondizi en este tiempo de su gestión el triunfo del doctor Palacios en las elecciones de la capital es una evidencia los resultados de Rosario los acontecimientos de Córdoba donde el doctor del Castillo acaba de declarar con toda precisión que los partidos políticos en su estructura actual son cosas ya pasadas definitivamente tiene razón ahora hay que seguir la corriente de los nuevos acontecimientos que se desarrollan vertiginosamente en América esta es la hora del integracionismo revolucionario de la FUA y de la CGT no digo de las masas de los dirigentes que en definitiva lo arrastran y lo llevan todo y ese integracionismo no se hace bajo la bandera ya del peronismo sino del fidelismo esa es la bandera del momento esa es la divisa electoral esa es la divisa popular ese es el nuevo frente popular dejemos de lado las intenciones las vicisitudes de los hombres los juegos de intereses lo concreto lo real es eso yo estimo y quisiera equivocarme quisiera equivocarme yo estimo que el que no ve de las cosas así está ciego y será sorprendido por los acontecimientos como sorprende al dormido el ladrón en la noche y ahora vayamos a otros aspectos acabamos de escuchar la palabra pública de los militares democráticos los militares democráticos hicieron lo mismo que intentó Perón en 1945 él le entregó las universidades a la FUA el primer acto después del triunfo de Lonardi fue autorizar avalar y consagrar la ocupación de todas las universidades y de todos los colegios secundarios por los reformistas y los judíos lo hicieron con la colaboración reconozcámoslo de un ministro católico que es ahora consejero de la universidad católica ahora bien estos militares democráticos dicen ahora que hay comunismo en la universidad señores ustedes le entregaron al comunismo la universidad es lógico que haya comunismo en la universidad pero hicieron algo más ustedes tenían que vanagloriarse ante el mundo de una jornada cívica ejemplar de la restauración de la democracia y de la libertad y ustedes aceptaron el integracionismo ustedes aceptaron el integracionismo en las urnas que consagró a un antiguo líder de la reforma universitaria a uno de los hombres más consecuentes toda su vida y sigue siéndolo porque la gente habla del imperialismo yanqui que imperialismo yanqui poder financiero internacional que funciona en todas las capitales del mundo integrado principalmente por judíos que tiene como instrumento ideológico a la masonería para anular paralizar comprometer toda verdadera reacción frente al comunismo esta es la situación por eso repito hay una perfecta consecuencia en el señor presidente y en su equipo gobernante ellos esas concesiones que hacen esos gestos esos gestos un poco artificiosos de cristianos repentinos es para mantener el vivero del comunismo es para mantener el equipo gobernante porque la hora no ha sonado todavía y entre tanto se dedican a qué a paralizar a nuestra santa madre iglesia con algunas miradas la gente olvida que cuando las universidades privadas empiecen a dar títulos a un puñado de abogados y de médicos y de profesores ya estarán funcionando el paredón y estarán funcionando las visitas domiciliarias en la madrugada este es para mí el problema y las fuerzas armadas se debaten en esta contradicción en esta ironía tremenda ellos dejemos de lado las intenciones ellos incurrieron o permitieron en algo demasiado grave el 16 de septiembre la revolución contra Perón se hizo el nombre de la cruz y ellos la retiraron y pusieron en su lugar esta libertad de nada que conduce a la nada esta es la situación porque no se trata como en el real memorado de apelar a un vago dios abstracto y remoto cuando una abstracción vacía ha llamado a nadie miren que cosa enorme miren la conspiración la conspiración masónica y protestante como función con una propaganda fabulosa le dicen a las gentes de occidente hace falta una ideología hace falta una ideología para combatir al comunismo resulta que usted en esta patria que se fundó que se levantó alrededor de la iglesia de Cristo en esta patria donde usted tiene ahí a la otra cuadra una iglesia de Cristo allí donde está depositada y donde está el magisterio de la doctrina y donde están los recursos y los medios sobrenaturales allí donde está la respuesta a todas las cosas la definición de todas las actitudes resulta que usted se aparta de lo que tiene tiene que apartarse de lo que tiene y entregarse a una cosa vaga a un Dios astrato remoto como el que puede alcanzar la razón natural por la vía causal hay un Dios que es principio y fin del mundo pero este Dios este vago Dios difuso Dios ese Dios no puede llamar a nadie y que es lo que se pretende se pretende crear la impotencia y anular toda verdadera reacción porque este proceso que conduce al comunismo que ya está casi sobre el dominio total del mundo ha nacido de una libertad que se ha afirmado en la negación radical de Cristo y de su iglesia y que por eso persigue la destrucción de todo el orden cristiano no hay reacción posible sino aquella que se aferra y vuelve a reivindicar eso que es el principio que es la verdad que nos ha creado y redimido y no la libertad esta libertad que se convierte en último fundamento de todas las cosas hay sí una verdadera y legítima libertad la que nace en aquellos que guardan la palabra de Dios y a quienes la verdad los hacen ingresos el problema es aferrarse a la cruz aferrarse a la cruz y a su iglesia es luchar desde allí sabiendo además que la victoria nos pertenece no sé si en esta tierra es lo de menos y en este momento este es un lugar de prueba no de soluciones definitivas el otro día he visto una película maravillosa que se llama La Fuente de la Doncesa una película donde el genio de Berman muestra con una compenetración profunda la infinita superioridad de cultura y de civilización que constituyó la edad media sobre este modernismo liberal decadente y nivelador hay en esa película un poeta un jurlar o alguien que recita un poema acerca del significado de ese humo de ese humo que se levanta en volutas del hogar y que se revuelve y choca y se recoge ahí en el techo sin poder encontrar la salida hasta que por fin logra la abertura y entonces se eleva seguro hacia el cielo la situación en que nos encontramos nosotros los argentinos por lo pronto es justamente la de ese humo que está ahí revolviéndose y retorciéndose y contrastando en una pared sin salida la única abertura y la única salida posible es volver de nuevo al principio a la cruz esa cruz que vino aquí con el descubrimiento bajo cuyo nombre se hizo bajo cuyo amparo se hizo la conquista y todas las fundaciones y la fundación de nuestra patria porque no olvidemos que la sangre argentina que se derramó para fundar una patria en soberanía era sangre de cristianos y que una patria no es el conjunto de los vivos que viven ahora sino es ante todo y sobre todo esa herencia que nos viene del pasado esos muertos que vivieron sirviendo la misma causa que tenemos que servir nosotros nada más aplausos gracias gracias